Música Amigos que tal como están ustedes Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas Los saludamos desde la Ciudad de México Recuerden que estamos en este proyecto de trabajo www.planeta2013.tv Y estamos transmitiendo directamente desde la Ciudad de México En estos momentos son las 7 de la noche, 7 minutos Y estamos precisamente realizando este programa Tertulia Nocturna, todos los viernes de 7 a 8 de la noche Y bueno, pues estamos aquí precisamente haciendo una editorial Sobre la publicación de los periódicos durante toda la semana Y bueno, pues deseamos iniciar este proyecto con dos personajes muy importantes Gabriel García Márquez, recién fallecido y los homenajes que se le hicieron Y también, pues recordaremos a Elena Poniatowska Quien recibió el premio Cervantes, pues hace aproximadamente dos semanas Y que fue, pues de hecho, una gran manifestación a nivel internacional La muerte de Gabriel García Márquez, pues nos ha dejado vacíos Dentro de uno de los grandes escritores latinoamericanos Que obtuvo el premio Nobel de Literatura Y precisamente nos permite hablar sobre todo de algunos aspectos que se escribieron Sobre todo en el periódico Milenio David Blanco Bonilla, de la Comunidad F Quien manda precisamente un escrito acerca de esta relación que tenían Gabriel García Márquez y Vargas Llosa Dos amigos enfrentados que en un momento determinado Pues siendo grandes amigos hasta la mediana edad Según lo que nos dice el artículo Una pelea por motivos que nunca explicaron Alejó siempre a Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez Y se obtuvieron fotografías que se presentaron en la mayor parte de las publicaciones En los periódicos internacionales A Gabriel García Márquez con un ojo morado Y fue, conocimos la anécdota que él presentó precisamente Para hacer un testimonio del ojo morado Y fue con un amigo del fotógrafo Para que le sacara esta fotografía Y después presentarla Que ha sido hoy muy famosa en estas grandes discusiones Entre Gabriel García Vargas Y sobre todo Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez Aunque siempre remarcaron el respeto y la admiración de la obra del otro Al enterarse de la noticia de su muerte El otro era gran amigo, el Nobel peruano Se mostró muy acongojado Y envió las condolencias a la familia Ha muerto un gran escritor Cuyas obras dieron más difusión y prestigio a la literatura de nuestra lengua Declaró Mario Vargas Llosa Con evidente congoja Un reportero del canal de televisión Desde la ciudad andina de Ayacucho Bueno, pues Podíamos leerles a ustedes Muchos de los artículos que se publicaron En los más diversos periódicos Sobre todo Pues estas lamentables manifestaciones Como es el gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca Lamenta el sensible fallecimiento del escritor colombiano Gabriel García Márquez Premio Nobel de Literatura Y uno de los más grandes genios de la literatura universal La Universidad Autónoma de Guerrero Lamenta profundamente la irreparable pérdida de Gabriel García Márquez Quien fuera premio Nobel de Literatura y figura literaria ejemplar Para la comunidad universitaria mundial Y un hombre de letras que a través del realismo mágico Hizo universal lo latinoamericano Bueno, tuvimos oportunidad Hace ocho días al estar recordando a Gabriel García Márquez El del olor de la guayaba Quien presenta una introducción del realismo mágico Que en todas partes del mundo han hecho los comentarios Sobre este gran personaje Con una personalidad tan rara, tan personal Y sobre todo muchos cuestionamientos Que le han hecho a nivel internacional Y sobre todo en su país de origen Donde pues se cuestionaron muchísimo Por qué tantos años vivió en México Y no vivió en su país natal Dice Sergio Ramírez, escritor En Gabriel García Márquez convivían El cronista de hechos y el narrador de mentiras Afirma el también escritor y periodista Sergio Ramírez El autor nicaragüense describe Para la revista este ensayo Sobre el legado del Nobel colombiano Gabriel García Márquez es un clásico Que no tardó en entrar en las barberías En las galleras y en los villares Sitios donde se puede consagrar la literatura Mejor que en los recintos de las academias Y en las autas En las aulas Y las aulas universitarias El periódico La Razón Publica un tema sumamente interesante Sobre todo una sección muy particular Con respecto Murió Gabo, el escritor que llegó al mundo La soledad más hermosa El premio Nobel de Literatura Pero para nosotros Gabriel García Márquez Es el mejor periodista de habla hispana del siglo XX Estos textos son resultado de los ejercicios Del periodismo Lo que Gabriel García Márquez llamaba El mejor oficio del mundo Y para lo que él decía Decía Uno nace, no se hace Los públicos en El Espectador de Colombia En 1954 y 55 Apenas tenía 27 años Escribió la Marquesita de la Sierpe Pero también tenemos que hablar De una mujer verdaderamente extraordinaria Como lo es la señora Elena Poniatowska Poniatowska asegura que en el ambiente literario Mucha gente está furibunda por su premio Preguntando ¿Por qué se lo dan a la pinche periodista De acuerdo a lo que ella dijo? Y estoy haciendo la lectura tal y como fue publicada En la revista Del periódico Reforma Reforma y Fondo Donde dice Elenia Poniatowska Heroína de las letras La ganadora del premio Cervantes Se asume más periodista que escritora Entrevista con Guadalupe Loaesa Sabe que es un reconocimiento a su carrera Ligada a la gente de a pie Pero aún no decide qué vestido usar en la ceremonia Y esto nos parece muy interesante Porque dentro de los análisis que se han hecho De esta respuesta A Elena Poniatowska Por el Rey Juan Carlos A mí me pareció muy interesante Porque le dio una recepción totalmente diferente A lo que se les ha dado Los premios Nobel y al premio Cervantes Siendo la cuarta mujer Que se le concede este premio De literatura Dice así el artículo De Guadalupe Loaesa El 11 de noviembre de 1961 Octavio Paz Le escribe desde París Elena Poniatowska Después de sugerirle Que redactara una carta firmada Por varios intelectuales y artistas Para pedir al presidente de la República La libertad de Álvaro Mutis La pregunta ¿Qué haces? Ya sé Escribes mucho Te mueves Brincas Saltas Eres casi heroica Estás llena de celo moral Quieres salvar y exaltar Ayudar Eres útil Bueno pues esto es parte De estas anécdotas De la vida de una mujer tan extraordinaria Como Elena Poniatowska Y también hay algo Que nos llamó mucho la atención En la sección Milenio de Cultura Nos dice en la página 23 Del 24 de abril de 2014 En un escrito de Viridiana Contreras ¿Qué guardan los escritores En la caja de las letras? En el espacio 1515 En el año 2006 Inició una tradición Quienes son los galardonados Con el Cervantes Depositan en un repositorio especial Parte de su legado Fue una caja fuerte Del Banco Español De Río de la Plata Y después del Banco Central Ahora acoge Entre sus más de 1800 cajas Diversos objetos de escritores Cineastas Músicos Artistas Científicos Y arquitectos La llamada caja de las letras Pertenece al Instituto Cervantes Elena Poniatowska Ocupará la caja número 1515 Podríamos decir Que es un número mágico 1515 Solo a un lado De su amigo José Emilio Pacheco El premio de literatura De lengua castellana Miguel de Cervantes Es concedido anualmente Por el Ministerio de Cultura De España El primer mexicano Que ocupó el depósito Fue el poeta José Emilio Pacheco En 2009 Y también veíamos Algunos otros elementos En la publicación De la sección De cultura La galardonada Durante la ceremonia En la Universidad De Alcalá de Henares Y ella Vistió Precisamente Una ropa Que le fue confeccionada Por las mujeres Mixtecos Zapotecas Y que la señora Guadalupe Loaesa Dice Con los colores De España Amarillo y rojo Y ella Nos habla De Cuál fue La propuesta Mencionando Algunos aspectos De lo que acabo De decirles a ustedes Recordó A Gabriel García Márquez Con sus 100 años De soledad Le dio alas América Latina Agregó Y ese gran vuelo Es el que hoy Nos levanta Y hace que nos crezcan Flores en la cabeza La mención Fue sorpresiva Porque no parecía Que en el discurso Difundido A los medios De comunicación Dijo que Ningún acontecimiento De su vida Profesional Ha sido tan importante Como ese premio De un jurado Que otorga A una Sancho Panza Femenina Que no es Teresa Panza Ni Dulcinea Del Toboso Ni tampoco La princesa Micomicona Que tanto le gustaba A Carlos Fuentes Yo creo que es interesante Lo que ha hecho Elena Poniatowska Porque nos ha hablado En un concepto Siendo una mujer Nacida en Francia Teniendo una herencia De realeza Como ella Lo ha mencionado En muchas ocasiones Sobre todo Porque uno De sus antepasados Fue uno De los generales De Napoleón Bonaparte Llegó a ser Rey de Polonia Su abuelo Ya no ocupó El reinado Sino simple Y sencillamente Se quedaron Con esta tradición De la herencia De los príncipes Y sobre todo Elena Poniatowska Fue recibida Por Juan Carlos I Dándole una categoría Monárquica A Elena Poniatowska Besándole la mano Y saludándola Afectivamente Siempre Levanten la voz Le dice Elena Poniatowska A los estudiantes Esta periodista Elena Poniatowska Durante el desayuno Con empresarios Periodistas Y políticos En el casino De Madrid La jornada De Elena Poniatowska Después tuvo Algo más De media hora Firmando ejemplares Hablando con los jóvenes Universitarios Quien además De sus libros Leían y se repartían Un periódico Homenaje Que editaron En la propia facultad Y la llamaron La jornada De Elena Poniatowska Bueno amigos Vamos a una Identificación de canal Y regresamos Para hacer algunos Comentarios más Y seguir con los temas Que corresponde hoy A tertulia Nocturna Sobre todo Haciendo Pues comentarios De la editorial Periodística Que se publicó Esta semana Regresamos amigos No se vayan Nocturna 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 Nocturna